¡Ey! 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 ¡Amiguitos Buana de la Red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Aquí estamos echando un Resident Evil 3 A petición del amigo José Roberto Paz Mérida Pues nada chavalitos, vamos allá Sois muchos los que me estáis proponiendo gameplays No os preocupéis que al amigo Todo Contra es Mainhof Le he prometido un gameplay del Metal Gear de la Play 1 El cual haré en cuanto pueda Al Gato Verde OMG También un gameplay del Tekken 3 Y a Piñerito KPO Un gameplay de... ¿de cuál era? Del Resident Evil 2 Vamos, yo le he dicho que me diga otro Porque del Resident Evil 2 pienso hacer una videoguía O sea que de Resident Evil 2 va a tener vídeos Pero bueno, si no quieres Piñerito, pues lo hago del 2 No hay problema Pero vamos, que si quieres otro Como tú veas Y del Resident Evil 1 también voy a hacer una videoguía ¡Esto sí que es un Resident! ¡Señoras y señores! ¡Esto sí es un Resident Evil! ¡Coño! ¡Verga! ¡Maldita verga de la madre! ¡Que se os parió a todos! ¡Esto es un Resident Evil! ¡Bueno, hostias! ¡Ay, que se me va a gastar la matralleto! A lo mejor, mira Mira, mira, mira ¡Qué loco estoy! Mira, que se me va a gastar la matralleto Sí Lo lleváis claro Pues no me habré tiradoras Jugando a los putos mercenarios Para hacerme todas las armas infinitas Bueno, chavales Es el de BenQ Aquí veis el mando No se aprecia muy bien Pero vamos Que es la BenQ Es más Los gráficos in-game Son algo mejores que los de Play 1 Pero los gráficos de los vídeos Se ven peor Tanto en este como en el 2 No sé por qué No se lo han currado mucho Pero en fin Corres, hija Que te violan los zombies Que estás muy buena Bueno, en este no tanto Pero en el 5 está la Jill Que... ¡Buf! La madre que la parió A la pechotes Con esa pedazo de mallitas moras Que me lleva ¡Ah, ya te vi! Calla, calla Hijo ¿Y esto por qué no lo puedo quitar Sin la GameCube? Si puedes quitar los vídeos Vamos a ver Por favor Que yo no me lo explico esto, ¿eh? Este sí lo podré Sí, vale Joder, menos más Ahí se ha escondido el jambo ese Que luego lo mata La movida ¿Qué tenemos por aquí por la zona? Un spray Y me lo paso por el forro de los cojones Yo el spray Vale Que buen Resident, chavales Te lo juro Uy, que maravilla Por favor Bueno, y no es el mejor Porque el 2 Para mí Es el mejor Resident Vamos, ya hice un vídeo en este canal Por cierto, piñerito Si me estás viendo Si lo quieres ver de mientras No sé si lo habrás visto Pero hay un vídeo del Resident Evil 2 Mientras hago el que me has pedido Lo puedes ir viendo Y luego Después del 2 Me parece mejor el 1 Vamos Y luego este, por supuesto Luego el 0 El code El 4 En fin El 5 me gusta más hasta que el 6 Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡La que voy a liar! ¡Colega! ¡Mira lo que tengo aquí! La matralleto Me parece a mí Que lo siento mucho Pero te voy a decir adiós Yo lo siento en el alma Pero matralleto Te digo adiós Yo me voy a llevar aquí Un arsenal mortífero Venga va Esa es misma Me apetece Causar dolores de cabeza De este no No iba a hacer Videoguía Pero no sé Cuando haga la del 1 Y la del 2 Ya cuando la haga Que no sé cuándo la haré Chavales Porque Estoy últimamente Un poco Que no Hay un fístro pecador Por la zona Y ese fístro de persona Que anda por los Rincones Más ocultos De la galaxia Este fístro De muerto Vivintre Que a la primera de cambio Llega y tarrea Un bocado De identidad En el carnet ¿Qué he dicho? Que te vayas A la playa Uy que valientes Sois todos Mira Vuelvete a dormir Anda Majete ¡Hostias! ¿Y este de que va? ¿Quiere guerra? ¿Y eso? ¿Para qué? Si no hay nadie Ay que ruina Ay la puerta Mira que se ha movido Ay Que luego se le da Un muerto vivintre Mira este Espérate A ver como va a ir A ser Gundam Style Opa Gundam Style Málgame Pues si que habéis durado Hijo Oh oh No me acuerdo Por cuál es Creo que por aquí Que silencio Ay Hostias 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 Dame tu cerebro Dame tu cerebro Toma mi cerebro Me habré dado Hostias Que viene Coño ya Verga Haré un vídeo Chavales No sé cuándo Ehh Imitando Voy a hacer unas imitaciones A ver que tal A ver si me cura el constipado Porque todavía estoy un pelín constipado También Madre mía Es que manda cojones La cosa Ay mira la escopeta ¿Por qué no he sacado Este y el 2 En HD? O sea Con gráficos Como los del Remake del 1 Es que Es que No me entrará en la cabeza Te lo juro Mira plantas Me las paso por el forro Los huevos Las plantas Ya ves tú Todas estas armas Seguro que me vais a preguntar Que de donde salen Bueno Te haces el modo mercenarios Y vas puntuando Y te ofrecen para comprar Lanzacohetes Galdin Y luego armas infinitas Pues cuando te lo ocurre Si te hagan los suficientes puntos Para todo Pues nada más Que comprarlas Y ya está Es lo que hay Esto está abierto Ay Estos muertos Que me tengo que dar Toda la vuelta Mira el putrido Várgame Hostias Hostias A ese le está doliendo No Le está doliendo No Le ha dolido A ver si pillo dos de un tiro No Cago Los muertos del demonio Ya Equiparme este un rato Hombre El pedazo de lanzacohetes Várgame Qué bicharraco Hijo Bueno 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 Fuera de acá Fuera de acá Hostias Eso es lo que me da rabia Los cambios de cámara Eso es lo que no me mola De estos juegos Pero vamos Se lo perdono Que coño What the fuck Oh no Cerebro viviente No te dejes Hombre Ahí va Me equivoco de botón y todo Que me pongo de los nervios Cóllate Perdón Señor agente Se me fue el dedo ¿Qué te ha pasado tío? Te han hecho pupa Dios mío No siento las piernas Uy ¿Qué es esto? El mechego Francis Y ahora tengo que hacer así ¿Ves? Si esto está controlado No me acuerdo ni para qué es el mechero Pero está controlado ¿Quién hay por aquí? Anda Ah bueno El que han mordido Se ha levantado Efectivamente Aquí está Que solito está Que pena Me da una pena macho Perdón ¿Has visto? He hecho un unboxing Chavales Que en breve lo veréis Pero no es un unboxing De videojuegos Pero tampoco es un unboxing De romper Que haya roto nada Es un unboxing Del regalo Que me han echado por reyes En breve lo veréis Y un nuevo gameplay Y bueno ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Hostia Pues no me acuerdo No sé Si sale el zombie Es que es por aquí No No es por aquí Cuando no se ha abierto Esa puerta Es que no es por aquí Ay pues ¿Por dónde es? Me cago en su raza Mira Válgame Ay rubio La tengo baratita Rubio Veinte euros Y es tuya Mira Ay No hago más que dar vueltas Parezco el demonio De Tasmania Uy 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 Ostias Ah mira Ya me he acordado Para que era el mechero Válgame Que matemonita Oh Fuck Está loco Luca Como me pille el video Muy cerca Voy a la mierda Madre El pepinazo Que va a pegar esto Y si no al tiempo Mira que ellos Se quedan allí Rezagados Tomás Para los rezagados También tengo Vale Vámonos Me hubiese gustado Ver al Nemesis En el video Pero eso está muy complicado Ay Un Alfonso Alfonso Mal chico Me cago en tus muertos Ay si Yo creo que lo vamos a ver Y todo Al Nemesis Con un poco de suerte No se Si puedo entrar aquí Si 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 lo vamos a ver Si Y yo creo que Y yo creo que con el Nemesis Nos vamos a despedir Chavales Oh Mira que piernas Más bonitas Oh tengo pupitas Me han violado Este pito de monstruo Que es muy feo Cuidadín Ten cuidadín Te llamo trigo Por no llamártelo trigo No me hagas pupitas No me hagas pupitas Que luego te lo recompensas Uy que mala cara Tiene Tiene color de armacra Hola Que sangría Que te pasa a ti Que te falta un ojo Que estás tuerto Como te atreves A hablarle al tuerto así No te da vergüenza Lucha con el monstruo Con dos cojones Es que no me da miedo El monstruo El monstruo me toca la polla El monstruo me toca la polla El monstruo le mete un Un consulador Forzazo de estos Hola monstruo Oye También se va a esquivar el monstruo Toma monstruo Venga Ala Espérate Este que tiene Vamos a ver Ahí el tarjetero Ay su puta madre Vamos monstruo Que te quiero ver en acción Tars Mira por donde me paso yo tu estar Bueno chavales Pues nada Hasta aquí el gameplay Del Resident Evil 3 A petición de José Roberto Paz Mérida En breve los propuestos Como ya sabéis Y nada más chavalitos Cuidaos en la carretera Como digo siempre Hasta otro billete Hasta luego Lucas Amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video